Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER10, vuestro amigo José PES4EVER10, comentando nada amigos, ya si a ti llevas que no traeríamos vídeos, porque estábamos unos días de descanso, de desconexión, y nada amigos, volvemos con un nuevo trailer que ha hecho nuestro amigo Weddings, lo ha vuelto a hacer espectacular, recopilando jugadas, regates y demás del código que probaron en el estadio del Manchester United, y nada amigos, antes de empezar el vídeo, suscríbete al canal, revienta el like, y madre mía, la que salía en la Copa América, bueno amigos, comenzamos, Bueno amigos, ahí vemos el estadio del Manchester United, espectacular, como siempre, Weddings, dejaré el link de su canal, espectacular, los trailers que hace nuestro amigo el francés, mira, mira, ahí vemos el campo del Old Trafford, David De Gea, brutal, y ahí vemos, ojo a esto amigos, mira Ronaldinho, como hace el control de pecho, se lo lleva, brutal, brutal amigos, madre mía, este chaval, este chaval, cada día se supera más el Weddings, haciendo los vídeos, esto es todo gameplay, todo in-game, no es nada de cinemáticas, haremos el regate, como le achica el jugador, mira, mira, el empujón, ahí vemos el empujón, mira los empujones, hay cargas, mira, 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 vaya despeje del central del off, vemos a Diego, la pelusa, mira, 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 Diego, guau, que para, donde David De Gea, vemos el portero, como se queda bajo los palos, esto es muy importante amigos, que han estado hablando sobre el tema de los porteros, en un gameplay que no salía el portero bajo palos, porque hay dos tipos de portero, que es portero ofensivo, que es el que te sale a atajar, y el portero defensivo, que es el que se queda en los palos, esperando a que llegue, quedemos claro que los porteros están, no están tan mal como se ha visto en los vídeos, solo que, ese, ese matiz de que hay portero ofensivo, y porteros defensivos, vemos, seguimos viendo, espectacular, los regates, los guau, los controles, el gameplay brutal, la verdad que es un código, más avanzado que el que yo probé, vemos a Pomba, brutal, escaneado, moviendo, jugadas, espectacular, el Trilication, Trilber Weddings, como siempre, mira, 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 Diego, vaya colazo de Diego, Armando Maradona, vaya colazo del pelusa, espectacular Weddings, espectacular este PES 2020, dejadme en los comentarios, que opináis, sobre el gameplay, de PES 2020, y amigos, espero que te haya gustado, este pequeño vídeo, los quería traer, antes de irme a dormir, Wedding lo ha vuelto a hacer, el recopilatorio, pone parte 1, me imagino que saldrá, la parte 2, en la próxima semana, y amigos, vamos a estar atentos, a esta próxima semana, a ver, si nos anuncian, algún partner más, ya sabéis, que esta semana pasada, anunciaron el Manchester United, a ver, en la próxima semana, que anuncian, y amigos, estaremos aquí, trayendo todo del PES 2020, hasta que llegue la demo, hasta que salga el juego, trayendo toda la información al día, suscríbete al canal, revienta el like, activa la campanita, de power, subimos amigos, chao.